de la región de Chihuahua, al segundo foro agroindustrial de la manzana que se tendrá sede en el terrero Naminquipa, Chihuahua. El segundo foro, el primero nace en la región de Guerrero el año pasado. Y bueno, este es con el objetivo de poder impulsar la agroindustria y poder dar ese brinco a lo que vivimos en el ciclo 2013, por darle valor agregado a nuestros productos y generar una mano de empleo más amplia aún todavía. Efectivamente tiene una importancia significativa. La primera de ellas es inculcarle la cultura a nuestros pueblos, a estos pueblos aledaños, productores de manzana, a los productores de que puedes obtener aún más si te vas a la agroindustria. Esto dándole un valor agregado al producto. Tienen la materia prima y tienen todas las condiciones para hacerlo. Bueno, yo quiero antes que nada agradecer a aquí al gobierno del Estado que nos está brindando el apoyo en la Secretaría de Turismo. Gracias.